Música El pasado miércoles 20 de abril se desarrolló en el Teatro Municipal de Maipú la ceremonia de lanzamiento y egreso del programa Mujeres Jefas de Hogar programa que contribuye a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo remunerado de las Mujeres Jefas de Hogar a través del desarrollo de capacidades, habilidades y competencias que mejoren sus condiciones de empleabilidad Esta iniciativa ofrece el acceso a talleres de formación para el trabajo en donde las participantes puedan adquirir herramientas para su desarrollo personal y laboral además de conocimientos sobre derechos laborales y apoyo para mejorar su trabajo Música Durante el año 2015 ingresaron 200 mujeres al programa Jefas de Hogar y durante el presente año se le dio la bienvenida a 200 mujeres más que participarán de manera activa siendo esta una gran oportunidad que el municipio de Maipú ofrece a todas las dueñas de casa Música Música